En Navidad, multiplica tus momentos con el prepago preferido por los dominicanos. Recibe hasta 50 GB de Internet por 30 días al activar y recargar. Además, todas las semanas obtienes hasta 20 GB más 50 minutos por tus recargas. Disfruta de la mejor red móvil, la más rápida y de mayor cobertura. Confirmado por Speedtest. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. ¡Gracias!